Voy abajo, eh. No he dicho nada. Me apetece rotar a mí también. Sí. Yo también puedo rotar, eh, sin problema. Venga, Bleso también puede rotar, ¿no? Yo roto, si queréis. Me quedo un poco en el menú, ¿sabes? Y me vais juntando, ¿sabes? Cuando ponga modo de espectador. Pues sí, podría rotar. Fuera de coñas. Claro, para ver las partidas y luego comentarlas, ¿sabes? Claro, hostias, cuidado aquí. De comentarista de las partidas, sale guapo eso, tío. No tengo el golpe, lo tienes tú. Me lo pueden quitar, ¿eh? No tengo el golpe. Me lo han quitado, ¿ves? ¿Te he dicho? No tengo el golpe. Me lo han quitado. Ha saltado, ha saltado, ¿eh? Espérate, que nos lo quitó el de Go solo. Arriba, Lucario, Quirter. Y me quita ese también. Se lo hace muy rápido. Arriba, Quirter, Lucario y tiene pinta de que juega muy bien porque hace muy bien el puño y lo han robado. Sí, sí, aquí hay uno menos. Ojo, que es el de Go ya, ¿eh? Arriba juega muy bien, ¿eh? Sí, tiene pinta. Joder, me ha quitado también el de abajo. ¡Mira que ninja, mira que ninja! Juegan bien, o sea, que cuidado. Su jugo no está abajo, viene el ninja. Me habiendo hecho una mano aquí. No puedo, no puedo, no puedo. Estoy con el Corphi, no puedo. Si no tenemos nuestra jungla. Lo va a llevar. No, no, no. Eso antes en línea. Nosotros no podemos. Te podemos picotear, pero no, ¿sabes? No, me lleve dos, me lleve dos. Me lleva otro, ¿vale? Vale, bien. Me sacan un level, ¿eh? Buenísimo, puxamos, puxamos, puxamos arriba. Puxamos, 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 puxamos. Meter, meter, meter. Puxamos, lo matamos, lo matamos. Intento hacérmelo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, bueno. El de Ghost va sin cura, ¿vale? No te puedo creer. No te puedo creer. No hemos metido nada, ¿no? No te puedo creer. No, sobrevito, sobrevito, sobrevito. Hemos metido nueve. Y una kill por una kill. Nos hemos quedado igual de kill. No, yo he matado dos. Vale, pues una kill nuestra a favor, sí. Vale, yo estoy llegando, Nara. O sea, la he hecho bien, porque ahí mejor. Para que muera dos, muero solo yo. O sea, que guay. Ay. No, no, era buena. Muy buena, muy buena la roca esa, Nara. Perfecto. Coge tú la valla. El mismo level, ¿eh? Hemos mismo level todos. Vamos igual a dos ahora mismo. Estoy picoteando, ¿vale? Me gusta, Sinchia, abajo. Sí, tranqui, tranqui. Yo cuando veo, te cubro. De hecho, mira, este. 7-20 y bajamos, ¿vale? Tío, en la internet. ¿Puede? Vale, gasta flash, Lucario. Muy bien, Lucario. Combis, combis, Nara. Buenísima. No, no, me maté. No he visto a la ninja. No, lo siento. No he visto a la ninja. No lo vi, no lo vi. No lo vi. No lo vi. No lo vi. O sea, no lo vi. Yo tampoco, ¿eh? Estaba en su base, pensaba que venía por un jungler. No lo vi. Están abajo todos, chicos. Están escondidos para el D-NOW. Van a hacer D-NOW, ¿vale? Están todos abajo. Está Lucario arriba. Se va a quedar Lucario y van a bajar todos abajo, ¿vale? No lo vi, lo siento, chicos. No lo vi, joder. No lo vi. Empezan D-NOW. Estamos igual abajo, ¿eh? D-NOW me da de vida, chicos. Vamos, Jeff. Me tiro. Dormidos. Buena. 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 Blastoise. 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 No, Crash. Me impediste pasar. Me dejaste vendido. Tengo 30, ¿vale? Buenísima. Vale. Arriba no la he empezado. No la he empezado. Tenéis que meter a Pachi, chicos. Lo siento. Lo siento. Pachi, te ayudo ahora a meter. Necesito ayuda arriba, ¿eh? Tienes que subir. Estoy yendo, estoy yendo ya. Estamos usando para arriba tres. Eh, ¿subo o me quedo aquí? Ya te bajas, Willy, que te bajas. Es importante esa base para el segundo tres, ¿no? Vale, vale. Están todos aquí. Están todos aquí. Cuidado, doble, sub. He hecho una doble, por cierto. Sí, aquí está el de los y 90, ¿vale? Te hicieron combis. Buenísima. Meto arriba 40. Mete, mete, mete. Cuidao, cuidado con la niña. Cuidao con la niña. Meto ulti, meto ulti. Bueno, ya no. Ya no. Ya no, porque estará ulti de blessure. Pushamos arriba, pushamos arriba. Pushamos arriba. Pushamos arriba. No puedo atacarle el escudo a el de vos. Mete blessure y 40. Madre mía, la kill ya, chaval. Mete 40 y 40. Tú no, tú no, Crassel. Eso es. La que he liado. Venga, así hemos concentrado. Muy bien, tío. Blessure, perfecto. La he liado, tío. La he liado mucho. Aquí me he sacado la polla el SPO cuatro veces y me la he guardado otra vez. Las cosas como son. Venga, fuera de aquí que vienen full vida. Fuera de aquí que vienen full vida. Fuera, fuera, fuera. Eso es. Se metió una que flipas. Porque he matado tres. Han vuelto a tirar ulti, mataron los dos que venían, ¿sabes? Y he metido 40. Me piro abajo, me piro abajo. Aquí el del Andrés abajo. Me piro abajo. Me piro yo. Estoy aguantando como puedo. Estoy viendo al momento. Me quedo yo arriba, ¿vale? Aguanta, aguanta, aguanta. Que llego. Solo que no puedo impedir que el de Gozmeta. Tienen dos arriba. Si los matamos abajo, empecéis drenado. Si los matáis abajo, tienen dos arriba. Mira que ninja. Mira que ninja. Mira que ninja a matarme. Todo cabreado. Cuidado, no mueras. Que tienen dos arriba. Me tiro, me tiro, me tiro. Me piro, me piro. Tranquilo, me piro. Llego con ulti, ¿eh? Vale, cuchamos. Está tocado, está tocado. Está tocado, está tocado a subir a ninja. Que maté a subir a ninja. Buena hora, hora. Está tocado, lo deja tocado. Voy arriba a defender la base, ¿vale? Voy arriba a defender la base. A la de una, dos, tres, pachi. Voy arriba a defender la base. Yo ya me había gastado el sur. ¿Qué me dais? Me siento aquí arriba conmigo. Sube conmigo, por favor. ¿Quién? Solo sube atrás. Y la ninja detrás mía, ¿vale? Y la ninja detrás mía. Vamos a farmear cerca de la base. Los dos de abajo. Farmear cerca de la base. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Coge una valla, ¿vale? Ven el Blastoise. Van a usar aquí, van a usar aquí. Intenta usar abajo. Tira un ulti. Tira ulti Blastoise. Pero yo también la mía. Aguantamos. Es un cungle ayuda abajo, exacto. Ahí es un cungle que tiene que ver donde tiene que ayudar. Vale, ulti de Eldegos también. Tira ulti sin inchi, me la guardo. Tira ulti sin inchi, dime. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Eldegos para Zabdos la tiene, pero muy justa, ¿vale? Vale, yo tengo que farmearla que la tira contra Lucario y la hemos matado. Estoy muerto. Dos muertos de ellos, dos muertos de ellos. No, no, no os calentéis. O sea, os calentéis y los vais a matar. Voy a meter, voy a meter, voy a meter. Si voy a meter 50, ¿vale? Voy a meter con Golguit. A lo mejor me la cortan, lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar, ¿vale? Vale. Hago cortes y vuelvo a... Vale, dentro. Venga, fuera de ahí. Me piro. Estoy con Aran roto, ¿no? Sí, me quedo abajo yo con Blessure. Tú fermeas con la ninja. Vente aquí conmigo. Eso es. Valtamos aquí, valtamos aquí, valtamos aquí. Si necesitamos a Bachi, arriba o abajo, avisamos. Si necesitamos a Bachi, arriba o abajo, lo avisamos. Me le das, ¿qué pasa, tío? Nada, nada, ponte en el otro arbusto, nada. Vale, en siga va... Viene hasta abajo, ¿vale? Pero... Están aquí. ¿Seguro? Cuidado, Lasto. Vale, cuida, Sienchi, cuida, Sienchi. Sienchi, cuidado. Sí, sí, sí. Vale, escuchemos abajo, escuchemos abajo, Blessure y Greninja. Escuchemos abajo. Viene Sucre, Greninja, viene Sucre, Greninja, viene Sucre, Greninja. Sienchi, Sienchi, pírate. Fue aquí, fuera aquí, fuera aquí. Eso es, fuera, fuera, fuera. Esto hace el bodyblock, ¿vale? Contigo. Pero pírate. De base vuelvo. 14 segundos, farmear ulti. No gastéis ulti. Si morimos, morimos. Vale. ¿Dónde me quedo? Hola, ulti. Vale. Ducari y yo abajo. Wiggly y Krasel arriba. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. No, 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 no moras. Venga, 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 Blessure, venga, 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 eso es. Me salvo. Venga. Toneamos, chicos. En el Zep, vente aquí, Blessure, vente aquí, este Zep. Espera, que me voy a matar a este. ¡Dale! ¡Vamos! Ten cuidado. Vente, vente ya, vente ya. Mata a este también, Sienchi. ¿Estás controlando Zaldos? Estoy, estoy, estoy. Están entero. Joder. Van a venir full vida ahora todos al medio. Tengo un... Cuidado, Nara, que no te vean. Cuidado arriba. Eso, vais los dos para arriba. Vale, perfecto, Bachi, controlado también, perfecto. No puedo hacer. Blessure, te necesitamos, vente. Voy para allá. Van a venir full vida. No hagas nada todavía, eh, no hagas nada todavía. Que no te vean, Blessure. Vale, cuidado. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves, no? Cuidado, cuidado. Vanzado, vanzado, vanzado. Vanzado, vanzado. Vamos ya, vamos ya. Duermo. Os tiro mi ulti, os tiro mi ulti. Uf, bueno. Hacemos zardos después de matar a Lucario. Matamos a Lucario y hacemos zardos. Blastos, blastois, vale, zardos. Lucario y zardos, lucario y zardos. No, no matadlos. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No están muertos. Ir a meter, ir a meter, ir a meter. Tantos muertos, ir a meter. Pero a ver, estamos cinco pegando. Está solo uno pegando y gana el que está solo uno pegando. Ida arriba, ida arriba, ida arriba. No pasa nada, el juego. Ir a meter, ir a meter. Tienes que ir a meter. No a defender. Crassle, tienes que ir a meter, Crassle. No, no, no. Tienes que ir a meter, Crassle, no a defender. Vale, meto cien. Otro cien. Venga. Base. Me queda abajo, me queda abajo, me queda abajo, ¿vale? Me queda abajo. Oye, arriba. Ah, vale. ¿Está roto? No. Me quedo yo arriba. Chicos, me he hecho una partida muy buena con el puto Lucario. Ha sido una locura. Ha sido una locura. Ha sido una locura, Sinchi. Ha sido una locura. Vamos, vamos, vamos. Muy bien todo. Sinchi, lo he reventado, tío. Lo he reventado. Lucario hoy. Esta, esta, te lo digo, ha sido una puta pasada. Ha sido un pasillo, tío. Increíble, tío. Es así, tío. Esto ha sido todo. Todo me ha salido, Sinchi. Todo, ¿sabes? Todo lo que tiraba me salía. Todo, tío. Cuando tiras así de rebote y sale también, nada. Es brutal. Me he hecho once putas que... Ha sido increíble, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!